La mujer Viridiana García Guzmán, esposa de Julio Caña, quien forma parte del staff de Imagen Televisión, esto para las noticias con Yuridia Sierra, quedó atrapada entre los escombros del multifamiliar de Tlalpan, en la delegación Coyoacán. Ayer por la mañana la joven seguía con vida, por lo que las labores de rescate se intensificaron, incluso rescataron al perrito que la pareja tenía como mascota, misma que solo sufrió algunas lesiones. Julio y Viridiana vivían en el departamento 25 del edificio 1C, donde estaba acompañada por su amiga Fátima cuando se derrumbó el edificio. La conductora Yuridia Sierra, a punto del llanto, le envió un mensaje de solidaridad a su colaborador. Quienes laburamos todos los días con Julio, por supuesto le mandamos un abrazo gigantesco, un abrazo a su hijo y a toda su familia y aquí vamos a estar para abrazarlos los próximos días. Además pidió al reportero que cubría la nota hacerle saber que esta, su otra casa, lo recibe cuando él esté en condiciones de volver a trabajar. Y es que de esta manera este hombre, quien es microfonista para Imagen Televisión, sufrió un difícil momento, pues tuvo que soportar por su trabajo tener que cubrir esta desgracia y además terminar por enterarse que su esposa había fallecido entre los escombros. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.